Ahora vamos a compartir las referencias que le pertenecen al comentario dentro de las notas que dice Moralmente el mundo se encuentra en este estado, en oscuridad Esa nota nos da la referencia, la primera referencia es a la epístola de Apóstol San Pablo a los Efiseos, capítulo 6, verso 12 Y dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires, en altos lugares Como Rastafari, como llamado Rastafari, llamados a salir de la oscuridad a entrar a la luz Debemos de mantener la fe, debemos de ser fuerte en la fe Vivimos en un mundo de oscuridad, pero nosotros debemos brillar reflejando la luz de ese sol que no se ve Del sol que nos ha nacido a nosotros como el sol de justicia En su majestad imperial Haile Selassie, primero En donde está la verdadera luz que es la vida dentro de nosotros Que es Jesús Cristo Entonces debemos de mantener nuestra fe en ellos, en la primera fuerza de la Trinidad En este, especialmente en estos tiempos tan oscuros Y en este mundo, gobernado de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires Debemos de estar muy asegurados en nuestra fe Al cabo es una fe que se ha confirmado Las cosas que se nos han revelado, igual se nos han confirmado y son ciertas Entonces nuestra lucha no es contra sangre y carne Sino contra estos principados, contra potestades, contra señores del mundo Gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires Ahora, gustaría hacer una aclaración al respecto de este verso Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Existe una canción de Roberto Nesta Marley, Bob Marley Su nombre del baptismo en la iglesia teoájido es Breján Selassie, luz de la Trinidad Pues Bob Marley, Breján Selassie tiene una canción que se llama So Much Things to Say, tantas cosas que decir Y dentro de la canción, uno de sus letras dice Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Más contra malicias espirituales en bajos y altos lugares Entonces tenemos que hacer una pequeña corrección Basándonos a la Biblia, a la palabra de Jehová nuestro Dios Tenemos que establecer el hecho que no existen malicias espirituales en bajos lugares La escritura nos dice claramente que solamente se encuentran Estas malicias espirituales en los aires, en altos lugares Entonces debemos de corregir eso Fue un error Todos los cometemos No es para quitarle nada a Breján Selassie A Bob Marley, que es una gran persona Un hermano de nosotros compartiendo en el Padre a través del Hijo Pero es necesario entender que no podemos cometer estos errores Continuar cometiendo estos errores Debemos de aprender del pasado para mejorar nuestro futuro Entonces la lucha no es contra sangre y carne Sino contra malicias espirituales en altos lugares En los aires Y otra vez mencionamos No es para quitarle nada a la gran persona que es Breján Selassie Su nombre bajo el baptismo en la iglesia teobájido Luz de la Trinidad Refleja exactamente su persona Él nos ha dado luz a la Trinidad Ha sido testigo a su majestad imperial Jaili Selassie I La primera fuerza de la Trinidad Y por cual razón Su habilidad y su trabajo en modernizar el reggae Y convertirlo en algo escuchable Para todas gentes en todo el mundo Logró que el reggae fuera reconocido internacionalmente Y por cual razón Muchos de nosotros Si no es que todos de nosotros Hemos tenido acceso A esas vibraciones positivas Quienes nos han A través de cuales hemos sido llamados Al objetivo principal A su majestad imperial Jaili Selassie I Y entonces entregados A Jesús Cristo El Hijo del Dios viviente Y por eso Nosotros eternamente agradecidos Con Berhan Selassie Bob Marley Tenemos que recordarle a todos Que nos escuchen Porque no queremos pretender O que unos supongan Que estamos Que estamos hablando mal De él O que estamos haciéndolo por menos No es así Solamente es una corrección Que es necesaria Su letra Reflexiona Una opinión Que es incorrecta La verdad es que Solo luchamos contra malicias espirituales En los aires En los altos lugares Su letra decía Que en los bajos Y altos lugares No es así Estas malicias espirituales Solo se encuentran En los aires Continuando Con Con esto Podemos agregar Que Hace En la presentación anterior O en la primera parte De esta De este estudio Habíamos Referido Algo que dice Jesús Acerca de El sol Y la luna En oscuridad Y no habíamos podido Dar la exacta referencia A donde se encuentra Y la hemos encontrado Se encuentra en el Santo Evangelio Según San Mateo Capítulo 24 Verso 27 Dice Porque como el relámpago Que sale del oriente Y se muestra Hasta el occidente Así será también La venida del Hijo del Hombre Porque donde quiera Que estuviera El cuerpo muerto Allí se juntarán Las águilas Y luego Después de la aflicción De aquellos días El sol Se oscurecerá Y la luna No dará su lumbre Y las estrellas Caerán del cielo Y las virtudes De los cielos Serán Conmovidas Tal vez Parezca que no Se relaciona A lo que hicimos Pero Debemos recordar Que en este nuevo día Hay un nuevo cielo Y una nueva tierra Entonces Nosotros si Aluzamos Reflexionando Reflejando la luz Del sol Que no ve el mundo Pero nosotros si vemos Si recibimos Nosotros Reflejamos esa luz Y como creyentes Individuales Si Damos Si aluzamos En la oscuridad Que es este mundo De hecho Es curioso Porque las estrellas Solamente Aluzan En la oscuridad Pero bueno Sin embargo Continuamos Dice Y entonces Se mostrará La señal Del hijo del hombre En el cielo Y entonces Lamentarán Las tribus Todas las tribus De la tierra Y verán al hijo Del hombre Que vendrá Sobre las nubes Del cielo Con grande poder Y gloria Y enviará Sus ángeles Sus mensajeros A través de esta música Con gran voz De trompeta Como lo ha hecho Berján Selassie Quien es Quien es La luz De la trinidad Y por cual razón En gran parte Hemos sido Nosotros Llamados A Rastafari Entonces Trabajo bien hecho Y continuamos Diciendo Y juntarán Sus escogidos De los cuatro Vientos De un cabo De un cabo Del cielo Hasta el otro Entonces Enviará Sus ángeles Con voz De trompeta Con esta nueva Canción El reggae Como lo hizo Bob Marley Berján Selassie De hecho Él dijo Que esta música Es tan grande No por su Popularidad O el dinero Que Alcance A acumular Sino Dijo Porque Se Exparcerá Se expanderá Y llegará Y se hará tan grande Se Expanderá Hasta que llegue A quienes Les pertenece Este mensaje Y Por nuestra Por nuestra parte Se ha cumplido Eso Nos ha llegado El mensaje A través de la Música Reggae En gran parte Gracias a Berján Selassie Quien lo hizo Posible Y pues Lo que queremos Agregar con eso Es de que Nosotros Como llamado Rastafari Nos encontramos En un mundo Lleno de oscuridad Ciertamente El mundo Rechazará Como lo ha hecho Al hijo A Jesús Cristo Y como lo ha hecho A su majestad Imperial Haley Selassie Primero Los han rechazado Ciertamente Nos rechazarán A nosotros Pero No es Para darnos Por vencidos Y no brillar Y ser luminares De lo que es La verdadera luz Nosotros Debemos reflejar Esa luz Que hemos recibido No para convertir Al mundo Que al cabo Sabemos Que va a ser Su respuesta Lo van a negar Y rechazar Como lo han hecho Ya en dos ocasiones Y tres Rechazándonos A nosotros La tercera ocasión En el rechazar A Rastafari Como la revelación De los tiempos Sin embargo Nuestro trabajo Es como el ejemplo Que nos da Berhan Selassie Expresar el mensaje Compartirlo Con el mundo Hasta que llegue Aquellos a quien Les pertenece Entonces Nosotros Debemos de No olvidar La comunicación Así entregar Lo que es Lo que es Necesario A los santos Y así Que no se le pierda Ninguno De los que fue entregado A mano de Jesús Cristo Por obra de su majestad Imperial Haili Selassie Primero Nuestro Padre A ellos buscamos A los que A los quienes Nos pertenecen A los quienes Son de Son parte Toman parte En esta vida En esta luz En este camino Rastafari En donde nos encontramos Todos En una sola unidad Entonces Vivimos en oscuridad Pero nosotros Siendo la luz Debemos de De reflejarla Para Para Así demostrar Que amamos A nuestros hermanos Y hermanas Quien nos pertenecen A lo que es eterno Para que Ayudar A estos Encontrar su camino Y no se pierda Ninguno de nosotros Llamado Rastafari Y pues Otra vez Damos como referencia Aquí lo que dice Y enviará Sus ángeles Sus mensajeros Con gran voz De trompeta Entonces Somos llamados A salir de la oscuridad A entrar a la luz Y entonces Nosotros Brillar esa luz A los gentiles Dentro de estas Naciones malignas En las que nos encontramos Ahora con eso Vamos a Continuar con La segunda referencia Y es en el libro De Hechos de los Apóstoles Capítulo 26 Empezando con el verso 18 Un segundo Mientras encontramos La escritura Y Dice Hechos de los Apóstoles Capítulo 26 Verso 18 De hecho Vamos a empezar Con el Verso Bueno Vamos a Solamente Para no Alargar La presentación Solamente Vamos a Repasar Ese verso Número 18 Hechos de los Apóstoles Capítulo 26 Verso 18 Para que Abras Para que Abras sus ojos Para que Se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De Satanás A Dios Para que reciban Por la fe Que es en mi Remisión de pecados Y suerte Entre los santificados Bueno Es necesario Empezar Con el Verso Número Al menos El Verso Número 15 Disculpen Pero Tenemos que Ponerle Contexto Y sentido A lo que Acabamos De leer Yo Entonces Dije ¿Quién eres Señor? Y el Señor Dijo Yo soy Jesús A quien Tú Persigáis Mas Levántate Y ponte Sobre tus Pies Porque Para esto Te he Aparecido Y esto Nos Corresponde Al llamado Rastafari Para ponerte Por ministro Y testigo De las cosas Que has visto Igual hacemos Nosotros Y de aquellas En que Apareceré A ti Librándote Del pueblo Y de los gentiles A los cuales Ahora te envío Librándonos De Del pueblo Y los gentiles Malignos A salir De la luz A cual Entonces Nos envía Para que Abra sus ojos Para que Se conviertan De las tinieblas A la luz Y de la potestad De satanás A dios Para que Reciban Por la fe Que es en mi Remisión de pecados Y suerte Entre los Sanctificados Entonces Vamos a continuar Con A finalizar Con la última Referencia Y es La primera Epístola De San Pedro Capítulo 2 Verso 9 Creo que es Dice Mas vosotros Sois Lineaje Escogido Real Sacerdocio Gente Santa Pueblo Adquirido Para que Anunciáis Las virtudes De aquel Que os Ha llamado De las tinieblas A su luz Admirable Entonces Es muy Importante Ir Tomar Nuestro Propio Tiempo Después De Este video Y hacer El estudio Y aprender Más sobre Esto O sea Estas palabras Son tan Importantes Todo lo que Hemos Compartido Mas vosotros Sois Lineaje Escogido Real Sacerdocio Y como Como Ser Como nacer A este Lineaje Es a través De la fe Entonces Somos Real Sacerdocio Gente Santa Pueblo Adquirido Para que Anunciemos Las virtudes De aquel Que os Ha llamado De las tinieblas Sacándonos De la oscuridad A su luz Admirable Que es Jesús Cristo Llamados Nosotros Rastafari Llamados Por el padre Alis El hace Primero A salir De estas tinieblas A su luz Admirable Entonces Esa Llamados Por el Como se dice La manifestación De Ese sol De justicia Que nacerá En nosotros Quienes temáis Su nombre Y nosotros Lo reconocemos Como Alis El hace Primero La segunda Avenida De Cristo Es cuando Alis El hace Primero Nos envía El espíritu Santo En Cristo Jesús Entonces Con eso Vamos a A concluir Recordamos Al Rastafari Ser fuertes En la fe Y mantener Hasta Hasta la eternidad En lo que hemos sido Iniciados Shalom Rastafari